Yo navegaré en el océano de Tu Espíritu Y allí adoraré al Dios de mi amor Yo navegaré en el océano de Tu Espíritu Hay una unción en este lugar Y allí adoraré Al Dios de mi amor Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en Pentecostés Y lléname, y lléname de gozo Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu Tu Espíritu Y allí adoraré Al Dios de mi amor Yo la pegaré Oh sumérquete en el río de su presencia En el océano de tu Espíritu Oh esa presencia está aquí iglesia Levanta tu voz y adórale Y allí adoraré Al Dios de mi amor Digámoslo pueblo Espíritu Espíritu Me siente como el cuento Como el pentecostés Y lléname de gozo Espíritu Espíritu Me siente Me siente como el cuento Como el pentecostés Dile Lléname 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 Y lléname de gozo Oh Espíritu 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 Y desvíenme Y desvíenme Como fuego Como fuerte Me costé Y en la muerte Me costó Que lindo es saber iglesia Que en un día próximo estaremos todos Miles y millares De toda lengua, de toda tribu, de toda nación Entonando juntos alabanzas a nuestro Dios Y allí en Apocalipsis estamos tú y yo Cuando Juan en la revelación dijo que estábamos Como la multitud Oh como un mar Como muchas aguas Proclamando el nombre de nuestro Dios Que tal si lo decimos una vez más Solo las voces Espíritu Espíritu Desciende Como será ese gran día iglesia Como el ven de vos Jesús Y lléname de gozos Solo imagina Solo imagina Solo imagina Solo imagina De ese gran día Espíritu 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 Y lléname de gozos Espíritu 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 Como el ven de vos Y lléname de gozos Y lléname de gozos Espíritu 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 Oh mi alma Tiene aceite Mi alma Te anhela Espíritu De Dios Espíritu 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 Gracias.